Música Pues hola, muy buenas noches y bienvenidos al show de Mr. Bukume En nada estaremos con Siempre Ney Pero antes os voy a recordar que a través de Roboteam conseguís puntos Que es como para los que venís de parte de Siempre Ney Como Jack el Palo, pero en Mallorquín más lento y más tranquilo Y más bien hablado Y el primer día que emitimos el directo cada mes Hacemos un sorteo, en este caso sortearemos el trípode y la araña Y aparte una suscripción Muy buenas Nico, hola Zgamer, hola Mónica, hola Jota Lo dejaremos con Jota Quien más había por ahí, que me dejo a alguien A Dani también Y bueno, ahora estoy esperando a que me coja la llamada Siempre Ney Perdón, me la va a coger ya De hecho A ver, vamos a ver Entonces vamos a lanzar, ahí está Ahora, ahora yo no te oigo Espera un momentito que te conecto Y así te oiremos Espera eh, a ver Le tengo que dar a este botón Y así te oímos todos, hola Hola Sí, te oímos Pero espérate que me he puesto los cascos Y si no los enchufo Es como si no ponerme nada Ahora sí ¿Me oyes tú a mí? Sí, claro Ah, vale, perfecto Muy bien Hola Ney, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien ¿Qué tal está tu gatito? Muy bien, muy bien La verdad es que ahora mismo tengo bastantes más O sea, se me han multiplicado como si fueran panes ¿Entonces eres la loca de los gatos ahora de los Simpsons o qué? Sí, soy la loca de los gatos Me puedo considerar la loca total Si no tengo ahora mismo ocho gatos en casa, no es normal Bueno, bueno Para aquellos que no te conozcan ¿Quién es y qué hace siempre Ney? O Ney ¿Qué hago? Sí, ¿quién eres y qué haces? ¿Por dónde te pueden ver y todas esas cosas? Bueno, pues hago directos en Twitch Y soy una persona súper normal O sea, como cualquier otra persona Lo único que me dedico un poco a divertir y hablar con la gente ¿Cómo surgió la idea de hacer los directos? Pues fue un amigo porque yo hace muchos años Prácticamente hacía directos por gusto propio Porque me divertía, porque era para pasarlo bien y demás Pero de repente se fue enganchando mucha gente a mí en un pasado Y nada Lo dejé por un tiempo Estaba destruida en ciertos temas de mi vida Y he vuelto Me enganchó un amigo Me enganchó otro streamer Llamado Ispatronic Y he vuelto He vuelto para dar otra vez guerra Y que la gente se lo pase bien conmigo ¿Y por qué elegiste Twitch y no por ejemplo YouTube? Estaba en YouTube Pero no me sentía cómoda Tampoco tengo No tengo una cámara muy buena Tampoco tengo un ordenador para editar muy bien Entonces Lo mejor para mí era empezar Aunque fuera con el móvil A hacer directos Más que hacerlos en YouTube O currarme un vídeo Claro, claro ¿Cuánto tiempo llevas en Twitch Haciendo los directos? He hecho cuatro meses Hace nada Cuatro meses Casi nada, ¿no? Todas las noches O bueno, casi todas Algunas te escaparás No, no, hombre He hecho cuatro meses Pero no he streameado todos los días Es decir Ponle que a lo mejor Tres meses seguidos he estado streameando Pues ya es mucho también No está mal Me dicen mucha gente que es poco tiempo Para toda la gente que me ha visto Pero Bien, está bien Y Y por qué Haces Solo Eres una de las pocas personas Bueno, yo también Hago solo IRL Pero eres una de las pocas personas Que hace solo IRL En Twitch Porque la mayoría Hacen IRL Y después también hacen juego Sí, a ver Me gustaría tener un ordenador perfecto Porque es ahora mismo de lo que fallo De lo que requiero, ¿no? Porque no lo tengo Hago directos Porque ya digo En 2015 estaba en una red social Que ya no existe Pero se llamaba UpClose De la cual llegué a los 9.000 y pico En también muy poco tiempo No llegué Ni a hacer Creo que 7 meses Y ya estaba Con 9.000 personas Creo Si 9.000 O casi 10.000 Rondeando, ¿no? 9.000 Y eso Y no tenía por aquel entonces Un ordenador ni de nada Y ahora que tengo un ordenador Lo tengo bastante malo Ya te digo No me vale ni para editar Ni nada Lo bueno es que me deja Hacer directos Y bien Pero cuando consiga el ordenador Que voy a tenerlo dentro de poquito Voy a hacer Voy a seguir haciendo IRL Pero también voy a Voy a jugar a juegos de terror De terror Pero ¿te gusta el terror? ¿O eres de las que pasan miedo? No, no Me encanta el terror Tú no me puedes llevar al cine Porque me descojono del terror Bueno, bueno O sea, para mí No hay película buena todavía No sé qué es peor Si es algo que te arranque en un brazo Como me pasa a mí una vez O sea Uff Yo una vez Mira, te voy a contar una cosa Yo cuando trabajaba en Portaventura Una vez me fui al pasaje de la selva Que es el más No sé si hayas estado Es uno de los más largos Que hay al aire libre En la zona de Polinesia Cruzando, ¿vale? Y en el grupo había dos chicas Que no conocía de nada Que nada más empezaron Me cogieron una de cada brazo Y no sé cómo sigo teniendo los brazos A día de hoy Porque era chillar Y cada una me estiraba Para un lado Increíble, ¿eh? Por menos mal que tienes tus brazos, hombre Me hacen una pregunta Por aquí para ti Y es... A ver... Bueno, Nico dice Hay buenas aplicaciones Para editar por teléfono Sí, bueno Nico tiene un canal en YouTube Y edita con el teléfono O sea que también tiene mérito Pues sí, tiene mucho mérito, sí Y Mónica dice ¿Eres YouTuber? No, es... ¿Cómo se diría en Twitch? Soy streamer Streamer, vale Ya está Y bueno, sí, tengo un canal de YouTube Pero del cual está muy abandonado O sea... Es el mismo nombre que este que tengo por aquí Siempre, Ney Pero vamos Soy streamer Me considero más streamer Y me siento más streamer Que YouTuber ¿Eres accesible a hacer colaboraciones Con otros YouTubers Y de otros países? ¿O no sueles hacer colaboraciones? Sí, de hecho he hecho colaboraciones Muy buenas J dice Twitchera ¿Twichera? Twitchera, dice J No sé Yo es que siempre he escuchado decir La palabra streamer Bueno, pero es que Streamer sería Sería el que incluye A todos los que hacen En vivos Por decirlo de alguna manera De igual la plataforma que sea O sea, streamer también es correcto Y Twitchera Diría yo Que es solo el que hace Streamers en Twitch Sí Yo creo que también ¿De dónde eres? Ya que hablas muy seco Tienes Yo sé de dónde eres Pero... Yo soy de Madrid Es que se te gusta Y bueno Hay personas que me dicen Muchas veces Pues tienes un tono andaluz Pues sí, también Soy medio andaluza Bueno Soy madrileña de nacimiento Pero andaluza Así que no lo sé Darme un segundito Sí, 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 sí Tiene mascotas Tiene mascotas Como podéis oír Madre mía Qué tensión con estos animales Tengo dos perros Que están más locos Que yo, ¿sabes? Además de los gatos Tiene perros también Amante de las mascotas, ¿no? Sí, hombre Tengo tres perros Pero son dos muy jovencitos O sea Y luego tengo ocho gatos Pero bueno Que... Siete de ellos se regalan A ver Son bebés Son bebés Ah, vale, vale, vale ¿Cómo... A la hora de hacer tus directos ¿Te los preparas O empiezas ahí Y ya veremos qué sale? No, improviso 100% Improviso Dicen Dicen que se escuchan más Las uñas de las mascotas Que tus pasos Sí El parque Ven, hombre Ven, pesadilla Sal, hazla, sal Menuda eres No paran, tíos Que son muy inquietos Mis animales Bueno, yo no En el Twitter También se ve El... A la hora de... De hacer directos ¿Alguna vez Te has autolimitado Algún tema? Un momento, un momento No te olvides Vale, sí, sí, sí No te preocupes Es una pregunta Luego se la hacemos Luego se la hacemos Bueno, pues Os recuerdo que Estamos con siempre Ney Y que las repeticiones Estarán en dos días En YouTube Por temas de derechos De Twitch Eso no sé si es el gato O ella Sí Ay, Dios Qué horror Que me estén moviendo Todo el rato Tiene... Perdóname, perdóname No pasa nada Tiene una partijarte En casa Con los animales Pero bueno No lo ves Es que están ladrando Porque estará mi padre abajo ¿Sabes? Si no quieren entrar No ves Sí, sí, sí Vaya fiesta Un momento Sí, no te preocupes Sí, eso era el gato Eso debía ser el gato No debía ser ella Aquí Ahora le vamos a hacer Yo creo que puede cobrar entrada A euro la entrada Ahora ya está Ahora va a aprender a nacer Yo creo que ya Preguntan Preguntan por aquí ¿Cómo mantienes el parquet Con tanto animal? Es una buena pregunta Así que No, no La verdad es que solamente Tengo parquet en mi habitación Lo demás Lo con suelo normal Ah, vale Vale, vale Perfecto Gracias por el host Mónica Bueno Pues lo que te estaba diciendo ¿Cómo Alguna vez ¿Estás autocensurado Algún tema? No Nunca Hablas de lo que sea Te da igual el tema Y tal, ¿no? No, no Nunca he censurado Ningún tipo de tema Ya sea Polémico Ya sea Sexual Que tampoco Hay que esconderse De algo tan natural Como la vida misma O De cualquier tipo Nunca lo he censurado O sea A mí me gusta ser lo más Lo más directa posible Siempre Y No cagarla tampoco hablando O sea No va normal del mundo Claro Claro, claro Entiendo Bueno Yo sí que Yo El acento andaluza No te noto Igual a lo mejor Cuando te Cuando te Cuando gritas un poco Si que te sale El ramalazo Para mí Pero cuando hablas normal Para mí Tienes más acento madrileña Pero madrileña De bailar el chotis Ahí En En San Isidro Sí, sí, sí No, no Si soy madrileña Porque me he criado Toda la vida aquí Aunque tenga raíces Eh Italianas Y Y andaluzas Escúchame Soy muy madrileña Me he criado aquí siempre Es bueno, bueno Eh A la hora de De crecer Les he dicho Que llevas cuatro meses Y has crecido mucho En estos cuatro meses Eh ¿Cuál es tu truco Para ser una de las IRLs Que habla en español Que más ha crecido En 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 Cuatro meses Vamos En ese tiempo Pues hombre Yo me he considerado siempre Lo más natural Lo más juerguista Y a veces siempre darle un poco De toque de mala leche Al asunto Funciona Funciona mucho Porque No sé Les gusta a la gente Que la gente tengas un poco A veces de mala leche O sea Es lo que más He comprobado Pero la La mala leche Eh ¿Viene de ti O es un poco Personaje? A la hora De hacer el directo Viene de mí O sea Supongamos No Me llamáis Me llamo Ney No Aquí Y Ney Es como la típica Gamberra Chica gamberra Que viste de negro Pero luego Como me llamo Jennifer Pues soy tranquila Pero sí Soy bastante seria O sea Vamos Las dos Ambas tienen muy mala leche Ambas tienen mala leche Pero Cuanto hay Cuando estás en directo Cuanto hay de Jennifer Dentro de Ney O son dos cosas diferentes Un 100% Un 10% Un 10 Un 10 Un 10 Vale vale O sea Eres más Cuando estás en directo Eres más personaje Que persona Eres diferente Cuando no estás en directo Vamos Sí claro hombre Es que de hecho Cuando no estoy grabando Y nada Soy la persona más tranquila Que hay O sea Me puedes pillando Leyendo un libro O estando al teléfono Charlando con alguien Soy lo más tranquilito Luego me pongo a ver películas O sea Pregunta Pregunta Dani ¿Por qué solo el parquete En tu habitación? Pues porque ella es la marquesa De la casa Y tendrá que tener Parquete Y los demás Pues no ¿No? Pues mira Te voy a contestar A esa pregunta Porque me hace mucha ilusión Cuando empecé a ganar dinero Por mí misma Que no tenía que dependerme De mis padres Porque esta casa Ahora es mía ¿No? Cuando no tenía que dependerme De mis padres Ni de nada Un día me retó Mi padre a mí Y me dijo Jenny No tienes cojones Hacer algo productivo Con tu vida Y darme los dientes Y digo ¿Cómo que no? Mi primer sueldo Me va a poner parque Y así fue O sea Por tocar las narices A mi padre Me puse parque yo sola Él se esperaba Que lo iba a poner Por toda la casa No, no Me lo puse yo sola Digo Ahora vas y lo cajas Pues ya no ves Pues ya no ves Que ese 10% Es la mala leche Que tienen conjuntamente Los dos personajes Ella y el personaje Pregunta ¿Opinas o has opinado De Dallas Review? Pregunta de Alfonso Servia Dallas Review O sea Acabas de tocar Un tema Para mí Bastante Jodido Porque no me ha caído bien De hecho Yo le conozco Creo que él Si me conoce Creo No estoy muy segura Y Tuvo un tiempo Pero hace muchos años De tocarme en las narices Yo creo que en ese momento Él no me puso rostro No sabía de mi rostro Ni de nada Y solamente Fue una tontería Pero vino a por mí A saco Un poco a muerte Yo lo mandé a tomar por culo Tal como lo estoy contando aquí Lo mandé a tomar por culo Y como que me dejó tranquila Pero Escuchad un segundo Yo me encontré a ese hombre Y no sé qué le haría O sea Mejor no quisiera saberlo Ya defendí un poquito a Wismich Aunque no soy muy partida De ver a Wismich En su día Le defendí Porque a mí me parece Que juzgar por juzgar No está bien O sea Primero conoce Primero a una persona Y si te cae mal Porque la conoces Perfecto Pero Ya os digo Yo a mí me cae mal Porque a mí No sé por qué No me acuerdo bien Entré yo En un trapo de él Que no me moló Absolutamente nada Y me insultó Dos o tres veces Y dije Mira hasta aquí Podíamos acabar ya ¿Sabes? Y le mandé a tomar por culo Le bloqueé de varios sitios Y ya está Bueno dentro de lo que cabe Todavía tuviste suerte Entonces Le bloqueaste todo Eso fue 2011 Que a lo mejor Ni él se acuerda de mí Posiblemente Podría ser Porque con tantas frentes Que tiene abierto últimamente Como para acordarse De todo el mundo Con el que se cae mal Se estaba metiendo Con otra persona Que yo creo que hoy por hoy Es que la he perdido La he perdido el rastro Vale No sé si es youtuber también Se estaba metiendo con esa persona Y yo por estar con esa persona Se empezó a meter conmigo Digo ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? Y me cabré un montón Y le mandé a tomar por culo Es que vamos No le dejé Ni que me digiera Ni pío Absolutamente Dice por aquí Katia Katia Lórez Lo que dice Sigue siendo chungo Sí O peor No sé Para mí le falta algo A mí justo peor Ha caído muy bajo Porque No sabe llevar una vida tranquilo Tiene que estar siempre de salseo Y es muy triste Ganar dinero A través de De otras personas Pero no de él O sea No gana dinero Por él mismo No Gana hablando de mierda Y metiendo mierda Y más mierda O sea Muy triste Pregunta Nico ¿Tu personaje Tiene límites? Depende O sea Estoy muy loca O sea Yo en verdad Estoy muy loca Pero Yo creo que mi personaje También puede tener límites O sea Si hicieses Eso Viene a raíz de la pregunta Que ha hecho Nico ¿Vale? Que creo que lo que quería preguntar Él En el fondo Porque lo estuvimos hablando En otro directo Si hicieses Algo como Ney Que estuviese mal Después te escudarías Como que es un personaje O Jennifer ¿O Jennifer le pone el límite? No, no Sale Jennifer Sale Jennifer Y le pone el límite ¿No? Sí, claro Saldría Jennifer A pedir disculpas Eso no lo dudéis nadie Venga Sal, anda La princesa De un cuento Mi perra De verdad Oye ¿Quién pesa más? ¿La princesa O la marquesa? Porque la princesa Pues mira Mi perra Ya habéis visto el cabezalón Por aquí Sí, sí, sí Por eso Es enorme ¿Vale? Y de altas como yo Mide unos 50 Yo creo que me saca un poco más Mide unos 55 Y yo mido unos 53 De altura ¿Vale? Chicos y chicas Y pesa Un poco más que yo ¿Vale? Por eso lo decía Porque con el cabezón Que he visto Digo Estarán ahí Había otra pregunta Por aquí Vale Y dice Mónica Yo creo que Ney Yo creo que la Ney Que se ve Siempre está Jennifer dentro Sí, un poquito Siempre está Eso siempre Por supuesto A la hora de regañar La que más La que más regaña Es Jennifer Siempre tengo a gente De foro coches O De sitios de estos Que vienen a trolear Y ya les digo yo siempre A mí no me venís nunca a trolear Yo nunca me he dejado trolear Por nada y nadie Y Cuando los tengo que regañar Y los hago reflexionar Soy Jennifer Claro, claro Pero es que claro Aparte de De que Hay una diferencia Digamos Entre los que hacen vídeo Y los que hacen Directo Los que hacen vídeo Puedes mantener Los 10 minutos 20 minutos De vídeo Un personaje Pero los que hacen Directo Y sobre todo Si hacemos directo Todos los días Llega momento En que Mantener 100% Ese personaje Es Es complicado Porque un día Porque un día lo podrá mantener Dos Pero el tercero A lo mejor Estará más bajo de moral Y será más Jennifer La que esté en directo O al revés O sea Más eufórica Y sea al revés En mi caso En mi caso Todavía no he tenido Que usar la Jennifer Al 100% Joder el Beethoven Que se llama mi perro Beethoven En mi caso solamente Una vez he sacado la Jennifer Interior Las demás han sido Ney Bueno con mi padre Madre mía Que parte Los lleva Los lleva súper rectos A los perros Porque es meterse Es salir ella Verla a ella Y se callan He vuelto Joder Yo no sé Cómo este perro La va por Gritar Hoy tío Mi padre está chalao Eres una sargento Con los perros Porque es verte Y se callan No a ver Es que no me gusta Que chillen Entonces Les hago así Como el típico Movimiento de Sí sí Y se callan Y se quedan callados Eres el El macho hembra De toda la manera De toda la manera Para ellos Soy la alfa Sí Soy la alfa Como se puede decir Sí 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 Normalmente haces El stream En casa A veces Los haces Fuera O no Los he hecho Tres veces En la calle Bueno Uno en la calle Pero era de noche No había ni Dios Era con una amiga Y Los demás Pues puede ser Que a lo mejor A lo mejor En un parque De esto De que estás comiendo pipas Te aburres De repente Y estás con unos amigos Te empiezas a reír Y la gente Que te está viendo También Porque es lo típico ¿No? Es lo Estoy comiendo pipas Pues os invito A comer pipas Conmigo Coger pipas De casa Y comer conmigo Pipas Pues así En una pantalla Que tienes que tener Un poco también Tu parte de seriedad A estar cara a cara Con una persona De la cual te puedes reír Mucho más O sea Puedes preguntar A cualquier streamer Claro, claro Yo también Yo estuve con youtubers El sábado Aquí en Palma Luego lo contaré Cuando te despidas Tío Luego O la semana que viene O la semana que viene Digo Otro día lo cuento Porque estuvo también Muy chulo Aquí en Palma Estuvimos Ahí Primero fuimos Primero estuvimos En un evento Que pasaron Más de Dos No pasaron exactamente Doscientos Doscientas personas Para firmar autógrafos Fotos Abracitos Y demás Doscientas personas Bueno En el corte inglés Había una cola enorme Y bueno Ya que hubiéramos El vídeo Está todo el evento grabado Bueno Todo el evento Hicimos primero Una horita De que cantaron Y tal Yo no canto Porque no quiero que llueva Pero las que sabían Cantar Cantaron Y después Doscientas personas Bueno Estaba la chica Que es Carla Lavaló Que canta Y tal Que Ella fue la que Más cola tuvo Y Imagínate que Una Estuvimos Desde las Ocho Hasta la No, no, no Miento Desde las seis Hasta las ocho Y media Firmando autógrafos Y fotos Y lo demás O sea Imagínate El El tema Cuando Cuando ¿Te has encontrado alguna vez Con alguien que vea tus directos? Eh, sí Sí De hecho Ellos me encuentran a mí Yo no sé cómo lo he hecho Pero La última vez fue Que estaba yo de compra Sola Estaba yo en la compra sola Y me vio Bueno Se me quedó mirando una chiquilla Una chavala Un poco más pequeña que yo Y me cogió y me dijo Tuve una reacción muy mala O sea Yo Pero ¿Quién? Tú Ah, vale Y Me cogió la chica y me dijo ¿Tú eres Ney? La que está siempre en Twitch Haciendo Bromas Hablando con la gente Y le dije ¿Ney? ¿Qué Ney? ¿Quién es Ney? Y me dice Sí, sí Es que te pareces mucho a una streamer Tienes casi el pelo del mismo color Digo Pero si yo me llamo Antonia, muchacha Yo me llamo Antonia Yo no soy esa mujer No, pero al final la cogí y la dije Que sí, hombre Que soy yo Me sentía hasta mal Me sentía hasta mal Era Lo quería hacer un poco En modo broma Pero me dijo Ay, es que lo he pasado mal Me sentí un poco vergüenza Y fue la mujer No sé qué Suele pasar A mí me pasa una cosa muy curiosa Y es Que suelo Que suelo ir al Starbucks Tenemos dos Starbucks más o menos cerca Y vamos tanto a uno como al otro Voy con una amiga mía Muchas veces Y una de esas veces que fuimos Había una chica nueva Que no la había visto nunca Me ha quedado hoy veces Pero nunca la había visto Y Y cuando me vio Me sonrió Hola, ¿qué tal estás? No sé qué Pero, ¿sabes? Muy efusivamente Yo creo que me debió reconocer Digamos, de algún directo Porque es que yo no la conocía De nada ¿Sabes? Y en plan de No es de salud normal Que te saluda una persona Cuando estás Pidiendo café En el Starbucks Que estás puteada De estar trabajando ¿Sabes? Y Pero Tampoco le fui a preguntar ¿Sabes? En plan de Vale Te pilló y te pilló el toro Como me pilló a mí Sí Te pilló Imprevisto Me pilló el toro Me reconoció A ver No fue la primera vez Que me pasa Pero sí Era la primera vez Que me pasaba Hace mucho tiempo Claro que no te lo esperabas Porque tenía los 9000 seguidores Sí me he pasado un poco más a menudo Que a lo mejor salía por el centro Madrid Y alguien a lo mejor Dos contados A lo mejor te reconocían Y a lo mejor por el barrio mío Me reconocía mucho más gente Y te paran y te dicen Oye pues Cuéntate algo Te sacas una foto Dame un beso Por ejemplo Mándame a tomar por culo Porque me lo han dicho mucha gente Dime Vete a tomar Vete a tomar por culo Y digo Pues mira Vete a tomar por culo Si te gusta Es tu frase Perfecto Es tu frase favorita Es la frase favorita De tus seguidores ¿O qué? Más o menos Más o menos O sea A ellos les encanta Que les mande a tomar cola Antes de dormir Pues mira Cada uno Con sus filias ¿No? Les encantan Yo no sé Yo no sé Cómo surgió eso Pero lo de Vete a tomar cola Les encanta a todos O sea Seguro que fue algún día Con alguna tontería Las mejores frases Surgen así ¿No? La verdad La verdad Fue la mejor frase Para mí De hecho Y bueno Fui creciendo también Con ella Ahora les gusta más Que diga Carretera y manta No sé Le ha hecho mucha gracia Sobre todo Público latino Que diga ¿Qué es Carretera y manta? Y digo Es como decir Pues lo mismo Vete a tomar por culo O vete a la mierda O vete a A freír espárragos Carretera y manta Si no te gusta Carretera y manta O vete a Carretera y manta ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Cuántos Cuántos Seguidores tienes? Pues no sé Si rondo Ahora mismo Los Mil Doscientos Veinte O mil Sí Dos mil ciento veinte Creo que es Vale Y ¿Y cuántos Suscriptores tienes? ¿Es difícil Conseguir suscriptores ¿O qué? Depende Depende Ahora mismo Suscriptores Me pillas un poco Porque a lo mejor Puedo tener Diez Doce Tal vez Este mes Tal vez Depende mucho ¿No? Del mes Depende mucho ¿No? Del mes Depende mucho También del mes Si esa persona Al final Se queda contigo O no Si es fiel Si le has gustado Si Si está a gusto Contigo Tienen que estar a gusto Contigo Para que sean Suscriptores La verdad Claro, claro Además de hacer directos Y tal Lógicamente No vives de esto Tienes que hacer Algo más ¿No? Porque Tengo trabajo Claro No eres youtuber Y no te puedes permitir Y no cobras millones de euros Por hora Tienes que Estás en tweets Y los de tweets Pues No cobran tanto Lo que hay Aunque dicen algunos Que es proporcional Pero bueno Ya veremos No, es dependiendo Claro De los suscriptores La gente que tienes Y si eres partner Claro Si eres una persona partner Por supuesto Que cobras Claro, claro Si no lo eres ¿Cómo vas a cobrar? Muchacho mío No, no, no Sí, sí, sí Ahí Tienes toda la razón Pero ¿Qué es lo que te gustaría a ti Hacer con tus directos Dentro ¿Cómo lo ves tú Dentro de yo que sé De cuatro meses más? Cuando lleves ocho meses en total Pues me gustaría Que fueran una pasada Porque yo nunca voy a quitarme De hacer IRL Pretendo siempre ser IRL Y conocida por IRL Pero también Si es verdad Que estoy yo más cohibida Porque siempre tengo que sacarte más Yo tengo que sacar Aventura Yo tengo que sacar diálogo Yo Y también Sí que es verdad Que me encantaría Jugar a un juego Y que también te lo pasarás muy bien Según mis amigos Dicen que me parezco A muchos youtubers En plan conocidos Cuando juego Yo vivo los juegos Mucho Sobre todo los de terror Mola Y ¿Te apuntas? O sea Vas por la calle Y dices Hostia Voy a hablar de esto ¿Te lo apuntas? O O No O tiene buena Memoria Prácticamente Todos los temas De conversación Que suelo tener Suelen ser Directos Instantáneos Salen Así No me planeo nada Tampoco me hago Un guión Ni de nada Intento ser lo más natural posible Siempre que es Lo que más le gusta a la gente Vamos A mí me gustaría Que la gente Los youtubers Los streamers Fuera naturales Pues yo empleo eso No intento No intento No intento ensayar Nada Nunca ¿Y te ha pasado alguna vez Que has empezado El streamer Y El stream Y decir Bueno Y ahora que digo No se me ocurre nada Que alguien me dé una idea O algo así No habitualmente no Porque siempre Siempre me pasa algo Por la mente Yo es que tengo una mente O Llámala privilegiada O retorcida Siempre tengo algún tema Para hablar Tengo algo que sacar siempre Por la boca O sea No me puedo ver calladita nunca Bueno pero entonces También tienes buena memoria Yo es que tengo una mierda Yo es que tengo una mierda de memoria Y si no me la apunto Se me olvidan las cosas Pero me tengo que apuntar todo Bueno oye Tampoco es que se diga Que tengo yo una memoria De 10 O de 5 ¿Sabes? A veces también tengo una memoria De 3 Bueno Eso depende ¿No? Lo bueno es que tengo Mucha imaginación Que reparto siempre 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 Así me gusta Ney Son las 10 y media Si Si quieres Si quieres Unos 3 o 10 minutos así Vale vale Lo digo para que no se te pase la hora Que sé que tenías cosas que hacer No no Hay 35 Hay 40 Vale perfecto Vale vale Lo digo por ti Porque a veces te pones a hablar Y aún no se nos pasa la hora ¿No? Si ¿Cuál es el directo más largo que has hecho? Fue uno casi de 3 horas y media Hablando Todo el rato hablándose Imagínate Es casa Es agotador Es agotador O sea No recomiendo que todo sea 3 horas de IRL No puede ser Bueno Yo hice uno de 12 IRL Pues Pero era solidario Bueno hay que decirlo Era solidario Era de 11 de la mañana 11 de la noche Hicimos la comida y todo Y recogimos fondos 240 No 214 euros Para una asociación de De Málaga Donde tienen a burritos Un refugio de burritos Y Estuvimos Y hicimos 12 horas Y ahora En breve No sabemos todavía fecha Haremos otro De 12 horas también Yo a lo mejor donaciones Así en plan de hacerlo aquí En una red social Nunca Yo he sido a veces De ir a las iglesias O esas cosas Y echar una mano Y coger grupos de gente Y hacerlo Si no Nosotros hicimos eso Un directo De 12 horas Y dijimos ¿Qué podemos hacer Para un directo Para burros? Pues hagamos una burrada 12 horas Venga No Hagamos una burrada Si Preparamos la comida Hicimos una receta De comida en directo Preparamos la cena Hicimos la receta De la cena en directo Y estuvimos un rato Jugando Al God Simulator Al simulador de cabras Porque buscamos Un burro simulador Y no había Tuvimos que conformarnos Con la cabra Pero si Fueron 12 horas Pregunta Ah vale ¿Será en Youtube? ¿Será en Twitch? Porque Por tema de De contrato con Youtube No se puede hacer No perdona Por tema de contrato con Twitch No se puede hacer Directo a las plataformas A la vez No No se puede No No se debería Hay gente que lo hace Pero bueno Ya haya ellos No no Cada quien que haga Lo que le dé la gana Pero no se puede ¿Qué es lo que nunca harías Por conseguir seguidores? Enseñar mi cuerpo O sea Mi cuerpo es una cosa Muy sagrada Hay personas Que me han entrado Muchas veces En un directo Y me dicen Te pago Yo que sé 50 euros Porque me enseñes El cuerpo Y yo Pues no Ahí oímos ¿Qué has hecho? Bruta ¿A uno de los gatitos? Sí Que la pisa la perra Ven aquí Suri Ah bueno Por favor La pisa Y me la ha hecho daño Uy que bruta Eh Y harías retos Así pero De los absurdos Absurdos Sí De hecho Los he hecho Con los amigos Me gustaría grabarme Un día Y enseñaros Que son las carreras De pingüinos Bueno bueno Pero Dejaremos ahí La incógnita Para que lo hagas Bueno Podría explicar Lo que es Sin más preángulos Lo que quieras Las carreras de pingüinos Consisten Yo que sé Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Muy light Pones una manzana A la punta de la calle Tienes que ir corriendo Con los pantalones Super bajados A los tobillos E intentar correr Lo más que puedas A por ello Sin caerte Sin matarte Y se caiga más ropa Por ejemplo Esas son carreras De pingüinos Tú no sabes La de hostias Que me puedo pegar Haciendo carreras De pingüinos Eso sería monumental En el suelo Nico hace la pregunta Que le iba a hacer yo Porque sé Que siempre suelta Esa pregunta Entonces ya la iba a soltar yo ¿Harías el reto De la pastilla Del detergente? Pues Uff No escucho hablar De ese reto Mira muy fácil ¿Tú sabes Las pastillas estas Que han salido De detergente Para la lavadora? Eh, sí, claro Vale Pues La moda que se puso A principios de año Vale Entre los Youtubers Que quieren crecer mucho Era coger la pastilla Ponerse la boca Morderla Y escupirla Con eso Pues En febrero Ya llevábamos 40 personas Pasadas por urgencia Ahora ya no sé Cuántas Deben llevar Eso es una puta locura Eso es una puta Esta locura Con perdón Si te dicen Mira Te vamos a doblar Los seguidores Pero lo haces Yo les diría Que no escucha Yo quiero seguir viva Para seguir viendo A mi seguidor Eso sea Nadia ha muerto De momento Que sepamos Que sepamos Nadie Que sepamos Nadie Pero que te salga Hay una hernia de diato Y te mueras Y que estés jodido De por vida Sí O sea Yo no Eso no Ahí tienes el límite ¿No? Ahí ya hemos encontrado Ya un límite Por ejemplo Eso es un límite Muy suave Vamos a llamarlo ¿Qué te ¿Qué te gustaría Con quién te gustaría Hacer un IRL Por ejemplo? Bueno No tengo a nadie favorito Pero Quien se apunte Que se apunte conmigo O sea Sin más preámbulos O sea ¿Quieres hacer un IRL Conmigo? Pues lo hacemos Juntos Del tema que tú quieras Y Y alguna Pero algún O algún streamer Algún youtuber Famoso O alguien famoso Que digas Esta persona Me haría ilusión Pues No sé Serían muchos Pero el que me encantaría más Y no es ni youtuber Ni es Ni es Pues eso Ni streamer Sería Jim Carrell Vamos Yo hago un IRL Con Jim Carrell Y yo Vamos La más feliz del mundo Porque Pero podrías hablar Pero podrías hablar O te quedarías ahí Y todo el directo así No entiendo el inglés Voy a ser muy realista Pero con tenerle Al lado ya Creo que habla un poco español Creo que habla un poco español Le he oído hablar Algunas palabras Aunque sean palabras sueltas De español a Jim Carrell En alguna entrevista Creo Que no voy a equivocar De hecho De hecho es que es mi ídolo Jim Carrell Si me gusta hacer bromas Y soy tan payasa Es por él Ha habido personas Ha habido personas Te lo prometo Que me han cogido Y me han dicho Pues tienes gestos De Jim Carrell O sea Me lo han dicho Dice Tú tienes gestos De Jim Carrell Tú cuando mueves la boca Te das un aire Y digo No me digas eso Que me enamoro Sabes Eres como Jim Carrell Madrileño Y mujer No sé Y mujer Y mujer Y mujer El Que IRL Te gustan Bueno A que streamers Te gustan a ti O sigues a alguno ¿Qué streamers? No O tú haces tus directos Si no sigues a nadie No, no Hombre Claro Sigo 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 A las personas Pero Todavía no conozco a nadie Ni he visto un contenido Que de verdad Diga Me entretengo Estoy enganchada Quiero mañana más Quiero pasado más Así No conozco a ninguno todavía Ninguno Puedo estar todos los días En su directo Pero no tengo la necesidad No he sentido la necesidad De decir Dios Es que estoy deseando Que llegue mañana O tal Para seguir viéndolo No Claro Claro Son contenidos muy iguales ¿Y qué youtuber Hay algún youtuber Que te guste así Pero que no sea muy conocido? Pues tengo varios Tengo varios Pero Bueno pues Dime de los conocidos ¿Cuáles te gustan? Pues mira Pues me gusta mucho Miare Me gusta Folagor Mucho Keunan y Hermoti Que hacen Canciones y tal Ha sacado un vídeo bestial Por cierto Y Así en modo comedia Que puedo decir Que la verdad Es que no se repite mucho Y se le ocurra bastante Auronplay O sea Yo con Auronplay Me río mucho Me recuerda Me dice Nico Que son las 22.40 Para que te acuerdes Hasta las 11.30 Tengo tiempo No, no Uf Antes vamos a terminar No te preocupes No, no Lo dejamos 5 minutos Hay 45 Cortamos Venga, vale No, no, no Yo lo digo por ti Que me dijiste No, que a tal hora Tengo cosas que hacer Si, si Pero que no me importa Como también Ahora está ladrando Un poco los perros Y ahora puedo Vale, vale, vale No te preocupes No te preocupes Dice Katia Alonso Ahora Folagor Está en directo Pero está en directo ahora O te refieres A que suele hacer directos O pues Yo vivo enamorada De ese hombre Porque más que nada Los juegos que juegan muchos Los sigo llevando muy a rajatabla Y uno de ellos es Pokémon A mi me encanta O sea Para algo que puedo ser friki Me encanta O sea Que A la hora de 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 hablar con tus Seguidores Y tal ¿Les has puesto un mote? ¿O no? Sí Hay gente que les pone No, no, no Pero en general Me refiero A tus seguidores en general No en específico A cada uno Hay por ejemplo Yo que sé Los Los pambisitos Son los de Dallas Por decir ¿Sabes? Las chavalerías Son los de Javi Oliveira Pues Pues Mote Que se diga mote No Yo los llamo Mis pequeños mondíes Porque como siempre digo La palabra mondíes Son mis pequeños mondíes O sea Luego ya si tengo algún nombre específico Claro que Algunos les llamo macarrón A otros tormenta Fuego Pues Cada uno Tengo Cada uno Tiene su mote Sí También ¿Crees que has creado Una pequeña comunidad Con tus Seguidores O con algunos de ellos O sea Los que más te siguen Vamos Yo creo que sí Porque siempre me están viendo Prácticamente los mismos Muy pocas veces Tengo gente nueva La verdad que De a lo mejor 1200 Que me siguen Tengo muy Muy fieles Puedo poner El amago Puedo poner la mano En el fuego Que son 500 Son 500 justo Los demás son Como nuevos Pasan muy de vez en cuando Pero siempre tengo A 500 personas Que me conozco el nombre Incluso sus defectos Me gusta que a través Ya que les doy Un poquito de entretenimiento Que es a lo que me quiero dedicar Y al humor Claro Entretenimiento y humor También me gusta hablar Con la gente Detrás de Pura la pantalla O sea Me encantaría Quedar Pasármelo bien Porque todos somos personas Y aunque yo me dedique Detrás de una cámara No significa que yo sea más Y ellos menos Al contrario Gracias a ellos Soy más Claro Sí, sí Eso es verdad Es que sin ellos No serías nada Estarías aquí hablando Con la pared Como los locos Efectivamente ¿Qué es lo que más Para ti personalmente ¿Qué es lo que te gustaría En un futuro ser? Ya no solo en tweets Sino personalmente ¿Te gustaría Delicarte a algo en específico? Siempre he querido ser actriz Y bueno En modo como que Siempre ha sido mi ilusión Mi fantasía Desde bien niña Siempre he querido ser actriz Pero si no lo consigo Tengo clarísimo Que cocinera También se me da genial Y quiero Estoy Estoy Entrás de un módulo Estoy detrás de un módulo El año que viene Del cual voy a bajar Mucho dinero ¿De cocina? Claro Bueno Pues tú ves Calentando Los fogones Que yo En un par de meses Estaré en Madrid Y quiero probar A ver si es cierto Ya os diré A ver si es cierto Que sabe cocinar bien Pero no vale eso De comprar De comprar por ahí Y después hacerlo Pasar por comida Que eso también lo sé hacer yo No, no Falta lo tengo que hacer Delante tuya Lo hago No hay problema No, no Yo me fío Yo también sé cocinar un poco Bueno de hecho Preparo la comida todos los días Y no se me quejan Así que Yo es que Aprendí a cocinar Ya con 10 años Porque mi mamá Estaba a veces Era un poco Una persona Que tenía muchos fallos Vamos a llamarlo así No me gusta llamar A las personas enfermos Ni nada de eso Me parece muy cruel Bueno pues era una persona Que tenía fallos Para que lo entendáis Era mucho mejor Y Tenía que cocinar yo a veces Me gustara o no Siendo tan jovencita Con 10 años Pero bueno Luego hay gente Que cuando se ve obligado A hacer esas cosas Después lo aburren En tu caso Parece que te gusta La cocina A mi lo que me puede aburrir Es planchar Joder Es que planchar No es nada creativo Es que las camisetas No te hablan Joder La comida Si Espera Acuérdate De cocinar las cosas Cuando ya estén muertas Porque si La comida te debe hablar Entonces Porque si las prendas No te hablan La comida te habla ¿Tú qué cocinas? No voy a ir a verte No voy a ir a verte Cuando vaya a Madrid No quiero verte A ver si me vas a cocinar A mi porque hablo No, no, no es lo mismo A ver Si no me hablan No estoy loca Pero es mucho más Entretenida Y es más manual Sin en cambio Esto es hacer así Es planchar Y como comprenderás En tres planchadas Que le metes Y está bien planchado Ya se ha acabado La comida es mucho más entretenida Tarda mucho más Y puedes hacer muchas más cosas Puedes ser más creativa Hombre Y puedes hacer hasta repostería Si te apetece en tu casa Hacer repostería Dices Pues hoy me voy a hacer Unas magdalenas Y tal como sepan Me las como ¿Qué más da? Bueno Yo alguna vez Las he tenido que tirar Por mucho que diga Tal como sepan Me las como Al final Le dan incomestibles Alguna vez Yo también Se me han quemado Yo lo reconozco Bueno Pues ya son y 45 Así que Muchas gracias Por tu tiempo Que nos ha cedido Y nada Ya sabéis Donde encontrarla En En Twitch Y en Instagram También está bastante activa Hombre Si En Instagram Lo que más Es igual En Facebook Lo tiene abandonado Y Twitter También lo tiene abandonado Pero bien Bien que hace Porque así no se cabrea En Twitter Que es lo único Que hay en mala gente Y YouTube Yo sé que estuve De vez en cuando No sé si lo hace ella O si lo hace alguien Sube algunos recopilatorios De los mejores momentos Y las mejores capturas De sus directos Que te ríes mucho Me lo hace la gente Y me gusta Pero es que te ríes mucho Con tus prontos Yo también Invitaría a la gente A verlo Que es una buena Carta de presentación Para ti No, no Si Si quieren meterse En lo que viene siendo En YouTube Y ver los Dos últimos vídeos Que tratan Sobre los clips De aquí De Twitch Que adelante Que lo hagan Porque se van a reír Es que es prácticamente Ney 100% Que es lo que quiero representar Hay algunos que me llaman Ney Esteban ¿Vale? Por decirmele en Esteban Pero Te lo pasas muy bien O sea Lo recomiendo Pues nada Pues muchas gracias Ney Que si no al final Se nos va a ir A las 11 Gracias por todo Y bueno A ver si dentro de poco Nos volvemos a ver Y has crecido mucho más Bueno Eso espero yo Y que no sea solamente Un día Sino diario Si, si Eso si Hay que Hay que pasarse Por su canal Normalmente Sueles estar A las 9 menos cuarto Si entre las 8 y 45 Hasta las 10 y media O sea Una hora y media Aproximadamente Siempre estoy Pues muy bien Pues ya sabéis Donde encontrarla Y cuando encontrarla Así que Ya sabéis Pasad por su canal Y os suscribís Muchas gracias Muchos besos Para ya Para Madrid Y vamos hablando Vale Muchísimas gracias Y un beso A todos A todas Bueno Pues vamos a seguir Con el directo Y Vamos a ir A las A un Un par de noticias Que tenemos De esta semana Que ya sabéis Que vamos trayendo Aquí Las noticias Que no suelen salir En la tele Y que suelen Pues ser Algo curiosillas Y no suelen tener La repercusión Que se merecen En la televisión Así que Vamos a hablar De un proyecto De Fer Que invertirá Cerca de un millón Y medio En becas A 127 deportistas Una inversión De cerca de un millón De euros Para apoyar A 127 Deportistas De la comunidad Valenciana La fundación Trinidad Alfonso Persigue Mediante El proyecto Fer Que deportistas Valencianos Consigan Los mejores Resultados Posibles Tanto en Competiciones Nacionales Como internacionales La directora La directora De la fundación Elena Tejedor Detalla la sexta edición De esta iniciativa Una de esas aspiraciones Que tenemos Es hacerlo crecer En número Creemos Aspiramos A que en algún momento Formen parte De los Juegos Olímpicos 50 deportistas De la comunidad Valenciana Y para eso Hay que trabajar En la base Élite Promesas Y vivero Son las tres categorías En las que se distribuyen Los atletas De este proyecto Además Aquellos que se encuentran En plena transición Desde el deporte De máximo nivel A otras etapas Formativas O de emprendimiento Disponen de la categoría Referentes La medallista olímpica De gimnasia rítmica Elena López Y el atleta paralímpico Héctor Cabrera Comentan esta oportunidad Es una ayuda También importante Ahora para emprender La vida laboral Y eso que nosotros Como que no estamos Tan acostumbrados Estamos más Como Escondidos Por así decir Centrándonos más En el deporte Que las ayudas Estén equiparadas La verdad es que Es un gran avance Hacia el futuro Es una de las cosas Que el proyecto La verdad es que Ha incidido muchísimo Y para nosotros Es una representación De la igualdad Entre olímpicos Y paralímpicos Que al final Es el futuro Y es lo que Debería de ser Fomentar el esfuerzo A través del deporte Es la seña de identidad De este proyecto Una apuesta Que contribuye A la participación De deportistas valencianos En los próximos Juegos olímpicos Y paralímpicos De Tokio 2020 Bueno sin duda Una muy buena noticia El tema de estas De las 127 becas Que se han dado Y vamos a pasar A la siguiente Noticia Que hablamos De tecnologías Que mejoran Los tratamientos Para los enfermos De enfermedades Renales crónicas La innovación En las tecnologías De diálisis Mejora los tratamientos En pacientes Con enfermedades renales Esta es una De las principales Conclusiones De un estudio Que revela Que estas tecnologías Permiten un incremento De la eficiencia Y sostenibilidad Del sistema Así como una mayor Personalización Del cuidado De estos pacientes Jaime del Barrio Senior Advisor En Ernest Young Elaborador del informe Y Margarita Alfonsel Secretaria General De FENIN Lo comentan Ponemos en valor Que la utilización De estas nuevas tecnologías En la diálisis Mejora En resultados En salud El pronóstico Y la evolución De los pacientes Con enfermedad renal crónica Hay más De 55.000 pacientes Que reciben Un tratamiento Renal sustitutivo Y casi el 50% Es decir Cerca de 30.000 pacientes Se mantienen con vida Gracias a los tratamientos De diálisis La utilización De los nuevos dispositivos Debe ir siempre acompañada De una formación Adecuada Y necesaria Para todos los profesionales Los biosensores Los monitores De hemodiálisis O el tratamiento De agua Son algunas De las tecnologías Que entre otros beneficios Reducen en un 30% La mortalidad global Por esta enfermedad Y un 22% El riesgo De hospitalizaciones José Javier Castro Deza Secretario General De Sanidad y Consumo Destaca su importancia De cara al futuro Si el siglo XX Ha sido el siglo De los medicamentos De los grandes avances De las nuevas moléculas Para mí el siglo XXI Va a ser el desarrollo De las tecnologías sanitarias Vamos a asistir A nuevos mundos En los que el sistema Nacional de salud Tiene que estar preparado Y tiene que estar preparado No solamente Desde el desarrollo Tecnológico Como tal Sino también De factores Como eficacia O efectividad Seguridad Gracias a esta innovación Se podrá combatir De una manera Más eficiente Y segura La enfermedad Renal crónica Que afecta Aproximadamente Al 10% De la población Y es la octava Causa De mortalidad En España Bueno Avances tecnológicos Que sin duda Pues nos traen Buenas noticias Y Y podemos ver Cómo Nos enfrentan Muy buenas Darriel Darrio Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Aquí Al Show de Mr. Kume Que ya estamos En los Últimos minutos De este De hoy Nos vamos con Otra de las noticias Aprovechando Los últimos minutos De En esta ocasión Hablaremos de Premios Que se han dado A las 12 mejores Empresas Españolas Los European Business Awards Premian a las 12 Mejores Empresas Españolas La undécima edición De estos galardones Internacionales Ha reconocido De entre casi 2.900 Candidatos El modelo De excelencia De compañías Como Melia Leroy Merlin O Telecomin Así como El importante papel Que desempeñan En la sociedad El director Ejecutivo De los premios Adrian Tripp Destaca su valor La razón por la que Hacemos esto Es porque pensamos Que las empresas Pueden aportar Mucho a la sociedad Porque sin una Comunidad fuerte Empresarial No creamos trabajo Ni oportunidades Que nos ayudan A pagar la sanidad O la educación Tras este reconocimiento Las 12 compañías Representarán a España En la gala final De estos premios Patrocinados por RSM Que se celebrarán En Varsovia Los días 22 y 23 de mayo Un evento Que apuesta por el desarrollo De una comunidad Empresarial europea Más fuerte Innovadora y exitosa Tal y como señala El presidente de RSM España José María Gasón Dieron la oportunidad A compañías Que realmente Están sufriendo Pero están haciendo Las cosas bien A dar visibilidad Y a tener visibilidad En el entorno Digéramos económico Y empresarial de Europa Con lo cual Desde RSM Creemos que Apoyar estos premios Será indirectamente Apoyar a las compañías Que en la época dura Están haciendo Las cosas Y los deberes Bien hechos Además de reconocer El trabajo De profesionales Y organizaciones El objetivo De estos premios Es reunir al tejido Empresarial del continente Europeo Para impulsar el diálogo En cuestiones claves Y es que ya El pasado año Atrajeron a más De 33.000 negocios Pertenecientes A 34 países De toda Europa Una solución ecológica Y definitiva Para combatir La plaga Del picudo rojo Los resultados Expuestos En la presentación Hacia un control Sin residuos Del picudo rojo De la palmera Demuestran Que es posible Controlar esta plaga Sin químicos El fundador ISEO De Dynatur Carlos Ledo Detalla los ataques De estos insectos El picudo lo que te hace Es que se va haciendo Galerías por dentro Y acaba destruyendo La palmera Acaban cayéndose Y se ven esas palmeras secas Que solo se queda el tronco Que ya nos hemos acostumbrado A ver en muchas zonas turísticas De España Y de otros países Al final lo que hace Es que en uno o dos años Se acaba con la palmera Y acaba Hay que talarla Este método Con materia vegetal Está basado En extractos botánicos Sin residuos Y que aumenta La eficacia En la lucha Contra esta plaga Y disminuye el daño Sobre el medio ambiente El director técnico De IDA y Natur Antonio Cerveró Comenta los resultados De este tratamiento Con esta solución No solo por los resultados Internos que hemos obtenido Si por los externos Que hemos obtenido De otras entidades Hemos obtenido Unos resultados Muy, muy, muy favorables Muy interesantes Alcanzando eficacias Del 100% Esto es La misma potencia Que los productos químicos Pero sin dejar residuos En el medio ambiente A la jornada Celebrada en la cátedra IDA y Natur En la Universidad Politécnica De Valencia Han asistido Representantes institucionales De diferentes países Afectados por los ataques De estos insectos Un descubrimiento De vital importancia Para hacer frente A una plaga Que afecta A nivel mundial Una plaga Que afecta a nivel mundial Y que Y que afecta A las palmeras Y que Hace que Haya bastante Peligro A la hora de que Se te pueda caer Una palmera En la cabeza Bueno Nos vamos a seguir despidiendo Ya que hemos llegado Al final del programa De hoy Y hemos estado Un buen rato Con La gran Ney Y Bueno Gran Porque tiene un gran canal Y es una gran persona Pequeñita de esa altura Pero Se le quiere igual Recordaros Que Simplemente Por ver los directos Conseguís Hacia puntos Y después Puedes cambiar Los tickets Para participar En los sorteos Que va a haber El día 1 El primer día De programa De cada mes Ahora si Ya ha llegado La hora de despedirse Muchas gracias A todos Por haber estado ahí Voy a poner Los títulos De crédito Y nos despedimos Adiós Hasta mañana Mañana Vamos a hablar Tips Para Gente que está en Youtube Trujitos Para Que te ayudan A hacer A que Vean un poquito más Tus vídeos Y que te vean un poco más Y crecer un poco Mañana A las 10 Aquí En el show De Mr. Ukumet Ahora Espera un momento Que voy a dar aquí Y aquí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.